¡Ey! ¿Qué pasa, tablería? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Diamond de la EPM3 Y bueno, estaréis viendo que no tengo la campuesta, es que... no me va bien, tío, no me va bien, ¿vale? No me va bien y por eso no la vais a ver En fin, nuevo episodio y vamos a seguir aquí con este pedazo de arma, con la EPM3 Es que... menudo arma, de verdad, menudo arma, chaval Defender, duelo por equipos, a tope El problema de este juego, tío, son las partidas de duelo por equipos a 100 bajas, tío Se hacen infinitas, tío, 3 contra 3, madre mía Esto no va a acabar nunca, esto no va a acabar en la vida ¡Eh, eh, ese ping, ese ping, cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué pasa con ese ping, hombre? Vale, parece que ya mejora el ping, ¿vale? Tenía por aquí el ordenador puesto, lo he quitado ya Y parece que esto mejora Me habéis oído, ¿no? He dicho parece He dicho parece A ver, ¿por allí he visto a alguien? O es imaginación mía, no sé Por aquí sí que he visto a uno Pero saber dónde está Vale, la he liado, la he liado Oye Oye, 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 oye Oye, oye, este lag, este lag, ¿por qué? Este lag, ¿por qué, tío? Bueno, pues, no sé por qué está este lag aquí En fin Me toca jugar así He visto a uno por ahí Vale, y otro por allí Vale, jajajaja Que me has matado de una bala, ¿no? Vamos a ver a qué da Kill cam, ojo, ojo Uy, 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 como apuntaba ese Uy, como apuntaba ese Tío, 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 tío A ver, acabó de reaparecer Ha sido reaparecer Y empezará a dispararme este hombre Madre mía, ¿cómo se le va la mira a ese hombre? ¿Cómo se le va la mira? A ver, no pasa nada No pasa nada Tranquilidad Hay uno por aquí saltando O haciendo lo que sea Porque se ha visto ahí en el mapa Venga, hombre ¿Se va a morir alguien aquí o qué? ¿Se va a morir alguien aquí? Madre mía, por favor ¿Cómo me matas? ¿Cómo me mata? Me ha faltado solo un tiro por darle Le había dado dos ahí desde la cadera Y no ha caído No ha caído el tercero A ver, ¿por aquí va a venir alguien? ¿Espera a alguien? ¿Espera a alguien o qué? Vamos a esperar a ver si aparece alguien No estoy campeando, ¿vale? Estoy intentando conseguir bajas desde la cadera Vale, me voy a mover porque aquí Madre mía de mi vida ¿Cuántas balas le he tenido que dar? Le he dado cuatro, creo Creo que le he dado cuatro A ver, va a aparecer alguien por aquí No Parece que no Sube Vale, vamos a meternos por aquí Que es otro sitio Con distancias cortas Entre comillas Vale, vale Desde la cadera Desde la cadera Fuera la torreta Y hay uno por allí No sé si va a venir o qué Me voy Me voy, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vale Este muere Hay más gente Hay más gente Vale, voy a apuntar Porque si no, no lo voy a matar en la vida Tiro el plato Vale ¿Llevo tres o qué? Llevo tres, creo Voy a ir así agachado un poco Vale Había escuchado algo Pero así Vamos a pasar A ver, va a venir otro por allí Vale, cuatro Van cuatro Vale Puedo conseguir un sanguinario Cosa que no estaría nada, nada mal Y voy a intentar conseguirlo Vale, mi equipo está dominando el medio Van a venir por allí, ¿verdad? Vale, están viniendo por aquí atrás Van a venir por allí Vale, por allí va uno de mi equipo ¡Uf! Madre mía Cómo me lo he jugado Cómo me lo he jugado Y qué bien ha salido Qué bien había salido Vale Bueno, bueno, bueno Hemos conseguido un sanguinario, ¿vale? Vamos avanzando Vamos avanzando Poco a poco Poco a poco, tío Hay que tomárselo con calma Con mucha, mucha calma A ver Realmente el problema No son los sanguinarios El problema son los tiros lejanos Y las bajas desde la cadera Que son Las cosas más complicadas ¿Vale? Me ha visto, ¿no? Me ha visto Pensaba que no Pensaba que no me había visto Me ha salvado el del equipo un poco Vale, vale, vale Me voy a venir aquí a disparar ¡No, tío, no! ¿Qué dices? ¿Pero qué dices, tío? Por favor Este de la AK va muy chetado Va muy chetado El de la AK Lleva un cheto Que flipas Vale, tú mueres Vienen por aquí Vienen por aquí Vale Dime que va a aparecer alguien por aquí O por aquí fuera ¿Por dónde? Vale, vale Ha muerto Ha muerto y lo he matado desde la cadera Que es lo que cuenta Vale A ver, a ver, a ver ¿Vale? Vale Bueno, 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 bueno Estamos haciendo algunas bajas desde la cadera, ¿eh? Cosa que es importante Aunque esté muriendo después Pero bueno Las muertes no importan Lo que importan son las bajas Como esa Vale, como esa Como esa porque sí Todavía tengo que hacer bajas sin accesorios Así que Es importante esa baja que he hecho ahí Eh, tú vas a matar, ¿no? Vale Eh, a larga distancia, lógicamente No voy a intentar matarte desde la cadera Es una locura Eh, hay uno por aquí ¿Dónde está? No sé dónde está Eh, no Se me escapa Se me escapó Se me escapó Me mató este desde lejos, ¿eh? ¿Me ha matado este desde lejos? ¿Me ha dado la cabeza? Me ha dado la cabeza, tío No sé si se ha matado un tiro ¿Se ha matado un tiro, tío? ¿El SWO? O me ha matado un tiro Porque me ha dado la cabeza Tiros a la cabeza, tiros a la cabeza Por cierto ¿Hay algún desafío de tiros a la cabeza? Porque puede que también lo haya Madre mía Pero por favor ¿Por qué me vas con el desapercibido, crack? No me vayas con el desapercibido, crack Hay uno ahí cantando Con música o lo que sea No, no hables, no hables Por favor No hables Vale No ha hablado Bueno, sí, sí que ha hablado ¡Eh, eh, eh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ah, que yo ya había reaparecido Vale Fallo mío, fallo mío entonces Fallo mío Bueno, fallo mío no Porque estaba silenciando a ese Hombre que ha entrado Bueno, a ver ese hombre De hombre tenía poco De hombre tenía muy poco ¿Por qué me marca que hay alguien aquí? ¿Por qué me marca que hay alguien ahí? ¡No! No sé cómo No sé cómo he salido vivo Vale, no me lo preguntéis Eh, ¿por qué había un hombre ahí Campeando a la esquina? Madre mía, cayendo Lo mato cayendo Vale, por aquí no hay nadie Por aquí sí Por aquí sí Desde la cadera No No, no lo mato desde la cadera Vámonos Por favor Pero muévete de ahí ¿Qué estás haciendo? Pierre Legrand Pierre Legrand ¿Qué estás haciendo? Crack Madre mía de mi vida Tengo un paquete de ayuda No sé si lo voy a tirar Sí, me imagino que sí lo tiraré ahora Me voy, me voy, me voy Me voy No sé qué pasa aquí Me voy Hay una ¿Y en la esquina todavía? No, no hay nadie No hay nadie Pero va a venir alguien, ¿verdad? Va a venir alguien Va a venir Va a venir alguien por aquí Bueno, no sé Es que no No hay minimapa, tío Quiero mi minimapa ya Tío, con el minimapa no se juega, hombre Con el minimapa No se juega, tío No podéis ir por ahí quitándome el minimapa Que me pierdo, tío Me pierdo Vale, fuera este Hay alguien por aquí seguro Por allí Vale, tenemos ya minimapa Tenemos minimapa El paquete no es importante No sé si lo voy a tirar Total, para lo que toca después Para lo que toca después A ver, por aquí va a venir alguien Quería dispararle desde la cadera Y por eso he tardado más en apuntarle Bueno Se ha intentado Se ha intentado A ver Vamos a intentar venir otra vez por aquí A ver si A ver Es que estoy seguro De que va a aparecer alguien Vale, hay uno por allí fuera Que venga aquí Que venga aquí, tío Que le meta desde la cadera Vale, hay uno aquí ¿Hay uno aquí? ¿Dónde hay uno? Tiene que estar escondido por aquí No sé dónde ¿Desde la cadera? Vale Por aquí va a aparecer otro A quien vamos a matar desde la cadera O no aparece Sino que voy A por él Me lo quitan Me voy ¿Qué hacen? Vale, por aquí no puede ir Es decir Tiene que seguir por aquí Mira, menos mal Que no tengo la cámara Porque No era para verme la cara En ese momento No estaba yo Para que me vieseis la cara Vaya Madre mía De mi vida ¿Qué estaba haciendo ese hombre? Al final no he tirado el paquete Bueno Da igual ¿Qué estaba haciendo ese hombre? He tirado Se estaba marcando El rateo máximo Chaval Y encima No lo mato Porque este arma desde la cadera Es muy imprecisa Muy 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 imprecisa Tío En fin ¿Cómo he acabado? Oye 18-13 Bueno Positivo Positivo Bueno, ya es un logro ¿No? 18-13 Una asistencia Bueno, tercero del equipo Madre mía Y encima ganamos No puedo pedir más ¿Vale? No puedo pedir más En fin Antes de acabar el episodio Voy a enseñar Cómo va ya el tema Del arma Cosa que siempre hacía antes Creo que en el último no lo hice Y hoy sí lo vamos a hacer A ver El arma ¿Cómo la llevamos? Ahí veis 5 tiros lejanos De 80 5 de 80 Ojo Desde la cadera Llevamos Llevamos ya 16 Oye Oye Son unas cuantas ya 16 de 80 Sanguinarios 4 de 10 Que no está mal 2 desplazamientos aéreos De 40 15 medallas De tirar al plato De 40 10 Sin ventajas Las 6 ventajas Las empezaré a hacer Pues cuando Termine Sin accesorios ¿Vale? Y sin accesorios Me quedan 21 Así que Espero que en una partida más Lo podamos conseguir Puede que tengan que ser 2 Si son 2 Lo que haré será Prepararme 2 clases ¿Vale? Unas sin accesorios Y otras sin ventajas Y en cuanto consiga El camuflaje de oro De los accesorios Pues empezaré a jugar con la otra Así que nada más Todavía queda mucho Queda mucho por recorrer Para conseguir este camuflaje 0 camuflajes Llevo de 7 Que tengo que conseguir Para el diamante Madre mía Es una locura esto Pero bueno No pasa nada Tenemos un suministro Y vamos a abrirlo Que me va a tocar Legendaria Venga no legendaria Un legendaria así de risas No No Que legendaria me va a tocar Que legendaria me va a tocar Bueno Da igual Acabamos ya por aquí el episodio Espero que os haya gustado Este episodio número 11 Si no me equivoco Y ya sabéis que Si os gusta Call of Duty Si os gusta Advance Warfare Si os gusta esta serie Me encantaría que dejaseis un like Y nada más Nos vemos en la próxima cracks Adiós